Hola, mi nombre es Juan Alfonso Batista, me dicen gato. ¿Y por qué la razón de cuidar los bosques? Porque es muy sencillo, es muy sencillo. Nosotros nos debemos a un Todopoderoso, según mi humilde criterio, que llamamos Dios, y también debemos a la Madre Tierra, que le llaman la Pachamama, que es la que nos permite el agua, fuego, aire y tierra. Entonces es un tema de conciencia y un despertar, que uno debe ser un buen hijo a su madre. Y la Madre Tierra es nuestra madre. Así que seamos buenos hijos y cuidémosla. Es un tema de conciencia. Sencillamente, piénselo. Pachamama. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.